Hola amigos de youtube, en este vídeo hoy os voy a presentar los dos últimos ejemplares que entran al aviario y con esto ya termino la selección de ejemplares para la cría 2016. Pues bien, son dos españolas, una es Green Nevada, que tiene muy buena forma, tiene la cabeza avellanada, lo único que tiene es que tiene las patas un poco largas, pero bueno si conseguimos que para el año que viene haga buena postura puede ser un buen pájaro, las crías pueden ser un buen pájaro, las crías que saque de esta hembra. Y la otra es una hembra hija de un padre dominante y una hembra recesiva, por lo tanto tiene los dos factores, el recesivo y el dominante del blanco. Como veis la forma de la blanca es un poco más vasta pero también hay que tener en cuenta que los pájaros blancos en morfología son diferentes a los pájaros de color. Suelen ser más grandes, la cabeza la tiene más grande que una verde o que una gris, pero bueno yo creo que trabajando con ellos puedo conseguir buenos resultados. La gris va a ir con el verde nevado que críe el año pasado y la blanca seguramente la utilice para mixtos de jilguero este año. Y el año que viene cruce los hijos de la gris con la blanca, lo más probable. Pero bueno, tendría que verlos. Deciros que ahora mismo vienen un poco sucios, los compré ayer y venían sucios, pero nada, los lavaré con agua caliente y un champú de pH neutro y dejaré los pájaros completamente limpios y preparados para la cría. Deciros que el recibimiento ha sido con una mextura rica, que es lo que yo suelo usar, que es la de jilguero deluxe, que trae un montón de cosas, de la marca Legazin, luego bebedero con agua y vinagre de manzana un día y luego también tienen ya la gota de pulmosán puesta en el hombro. Así que nada, la verdad que son pájaros que tienen muchísima vitalidad, el blanco es muy bonito, tiene una postura muy bonita, muy bonita y a ver si me dan buenas crías. Vienen muy gordas las dos y vamos, parece que están casi que para poner, pero como todavía tengo que hacer la preparación de la cría y demás, pues no la voy a echar. Deciros que a partir de seguramente la semana que viene comience una saga de la preparación de mi pretemporada de cría con químicos. Voy a hacer una fuerte pretemporada de cría que va a durar alrededor de dos meses para echar los pájaros primero de marzo. Deciros también que ya dejo de usarme la mixtura, el año que viene ya, ahora con la semana que viene, que empezamos un nuevo año, empiezo con el pienso, que haré un vídeo del pienso que voy a usar, por qué, características, complementos de los pájaros, cómo cambiar los pájaros de mixtura pienso. También deciros que cambio la pasta de cría, ahora voy a usar una pasta de cría especial silvestre, mezclada con una pasta de cría blanca, para aumentar el porcentaje de proteína y poder llegar a un 20 o un 21% de proteína. Y básicamente es eso, las novedades que vamos a tener. Y por último que estoy intentando hacer una intro para los vídeos del canal. Así que cuando la tenga la subiré solo la intro y ya a partir de ese momento todos los vídeos que haga tendrán esa intro. Pues nada, espero que os gusten los dos ejemplares, ambos son de 2015, son crías de españolitos y de un buen criador, un criador veterano de aquí, de Córdoba. Así que nada, ojalá den buenos resultados y nos hagan muy felices a todos. Pues espero que les haya gustado y espero que también estéis pendientes de los vídeos que vienen, que ya empezamos la temporada, como quien dice, de manera más fuerte y seguramente iremos a vídeos, o a dos vídeos por semana. Pues nada, hasta otra amigo.